Hola, ¿qué tal amigos? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante en estas breves de la zona. Con cánticos católicos, oraciones y aplausos, familiares, amigos y compañeros del gremio periodístico despidieron a Ernesto Méndez Pérez, quien fue asesinado la madrugada del 3 de agosto al interior de su propio negocio. A las 11 horas del viernes 5 de agosto sonaron las campanas para dar inicio a la ceremonia eucarística, la cual se celebró en el templo del Señor de San José, ubicado en el corazón del municipio de San José Iturbide. Ahí frente al altar estaba el féretro, acompañado de unas cuantas flores en color blanco y en la esquina inferior derecha, dos fotografías de Ernesto. El párroco encargado de llevar a cabo la ceremonia pidió por el periodista y que encuentre su camino de paz. Dos presuntos responsables del asesinato del periodista Ernesto Méndez ya fueron identificados. Sin embargo, podría haber más implicados. Así lo adelantó el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien señaló que están por girar las órdenes de aprehensión. Ernesto Méndez, junto con tres personas más, fueron acribilladas en San Luis de la Paz. En el encuentro entre el mandatario y periodistas, camarógrafos y fotoperiodistas, se entregó una carta en la que se solicitó justicia para el caso. De acuerdo con los datos epidemiológicos de los Centros de Integración Juvenil del Estado de Guanajuato, casi el 65% de los pacientes que acuden lo hacen por consumo de metanfetamina. La directora general de la Asociación Civil, Carmen Fernández, informó que el consumo del cristal ha ido en incremento a partir del año 2013. Actualmente hay entre 4.000 y 5.000 pacientes en los Centros de Integración Juvenil del Estado. Las sedes se encuentran en León, Salamanca, Celaya y Guanajuato. Contenido en pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales y más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.